Cuando llega la mañana, en las últimas sombras se desplazan, los hombres de la sierra miran hacia arriba a las alturas soleadas, donde el blanco condor solitario aparta, y como un saludo al sol suena su vieja canción. Fiela, fiela, madre de su. 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 Fiela, madre de su. Fiela, madre de su. Fiela, madre de su. Fiela, madre de su.